Gracias. Iniciamos la presentación del plan Sumamos, Salud más Economía. Para comenzar, tiene la palabra el presidente de la COE en Castilla y León, don Santiago Aparicio Jiménez. Muchas gracias. Buenos días, presidente de la Junta de Castilla y León, presidente de COE, consejera de Empleo, presidenta de la Fundación COE. Bueno, la verdad es que lo primero que quiero es agradecer tanto al presidente de COE como a la presidenta de la Fundación COE por esta iniciativa. Creo que es una iniciativa muy importante, en la que demuestra que los empresarios, aparte de estar comprometidos con el tema del COVID para tratar de erradicarlo lo antes posible, realmente creo que somos generosos, somos solidarios, tenemos responsabilidad y ante esa responsabilidad creo que nos debemos involucrar en todo lo que podamos hacer para conseguir que tanto la salud como la economía vayan de la mano. Creo que es algo importante, es algo fundamental. Y por eso yo creo que felicito por esta iniciativa tan importante a COE, a su fundación y también, por otro lado, felicitar al presidente de la Junta y de la Junta de Castilla y León, porque realmente el día que se lo presentamos lo vieron, vieron que era un proyecto importante, un proyecto en el cual podía contribuir de una manera importante a paliar y a bajar esos contagios con la ayuda de hacer test masivos en las empresas, de realmente poner la APP, otra vez el radar COVID, en funcionamiento para el rastreo de los casos. Y creo que es algo en el que estamos total y absolutamente involucrados. Es importante el concienciar a todos los empresarios, creo que es una labor que nos toca a nosotros, de que tienen que hacer pruebas masivas en sus empresas. Y, por un lado, esa colaboración público-privada va a consistir en esas pruebas masivas, en los testeos que se pueden hacer en sitios específicamente señalados por la comisión que al efecto está creada para que realmente funcione este programa, y también otra serie de iniciativas que podamos tener en el día. Yo lo que sí quiero de aquí es hacer un llamamiento a todos los empresarios de Castilla y León para que realmente se involucren en este proyecto, lo difundan lo máximo posible entre sus asociados, para que esto al final sea una realidad y podamos vencer al virus, porque realmente es algo que nos preocupa y actualmente en esta tercera ola realmente está siendo realmente quizá muy valigerante. Yo, sin más, agradecer a todos, desearles a los empresarios que realmente se impliquen en todo este proyecto, que trabajemos conjuntamente con la Administración y creo que desde el primer momento nosotros hemos demostrado que esa solidaridad que tuvimos desde el principio de la pandemia, pues bueno, donando EPIS, involucrándonos en acciones con los más necesitados, con los más vulnerables, cambiando nuestros lineales y nuestras cadenas de producción para dedicarlo realmente a materiales que se necesitaban en aquel momento, creo que lo hemos demostrado. Seguimos demostrándolo en este caso que lo que queremos es que al final convivan la salud con la economía, que realmente creo que es lo más importante. Interviene ahora el presidente de la COE, don Antonio Garamendi Lecanda. Muy buenos días, querido presidente de la Junta de Castilla y León, querido Alfonso, consejera, delegado del Gobierno de la Junta de Castilla y León, también el presidente de COE Castilla y León, Santiago. Nos acompaña también, estamos en Burgos, el presidente de la patronal de Burgos, querida presidenta de la Fundación COE, y buenos días a todos. Bueno, yo creo que es un día importante, es un día importante para nosotros y también a nivel nacional. Lo digo porque el plan Sumamos Salud más Economía, que comentaba Santiago, es un plan nacional, donde Castilla y León, y le agradecemos en este caso a la presidencia y a la consejera, el cómo, y lo decía Santiago, desde un primer momento vieron la necesidad de que esto lo tenemos que resolver entre todos y que esto es una responsabilidad de todos. Yo creo que las empresas en la pandemia han demostrado, como también decía Santiago, clarísimamente nuestra vocación social, nuestra responsabilidad social corporativa. Y lo hicimos ya, lo hicimos ya en un comienzo cuando hablamos, o sea, hablaba de los EPIs, cuando fuimos capaces de implementar los EPIs en las empresas, de ayudar a lo público, también en la logística, trayendo también de China, de otros países, etcétera, o en la propia fabricación de los mismos EPIs. O en casos concretos, en el caso de Burgos, tenemos un grupo de automoción muy conocido, el grupo Antolin, donde, por ejemplo, hizo un traslado y metió toda su provisión de hacer batas para los hospitales. Es decir, yo creo que en ese sentido es evidente y clarísimo de cómo las empresas de todos los tamaños han intervenido de una forma activa, con responsabilidad para controlar esta pandemia. Y en ese sentido, yo creo que el propio titular, ¿no?, el plan Sumamos. Sumamos es porque venimos a colaborar. Vamos a pedir cosas, pero en este caso venimos a sumar y es salud más economía. Queremos salud, pero la economía no podemos…, es un binomio que va unido. Y en este caso, y en este caso lo comentaba también el presidente de CEO de Castilla y León, el plan Sumamos es el plan de cómo las empresas, de cómo los empresarios venimos a aportar, venimos a sumar, a colaborar con las Administraciones públicas en tres aspectos. El primero, todo lo que hace relación con los test. El testeo se ha demostrado eficazísimo para realmente controlar esta pandemia. Estamos preparados, ya lo estamos haciendo en Madrid, a través de nuestros centros médicos, de nuestros centros en las propias empresas, a través de centros, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Madrid, que ya lo estamos haciendo en Mercamadrid, o sea, centros que se puedan trasladar. Y, como también estamos pidiendo, que se pudiera hacer concretamente en el caso de las mutuas o las farmacias. En el caso de las mutuas, en España hay más de mil centros de mutuas con diez mil profesionales. En Castilla y León hay más de seiscientos, cuatrocientos cincuenta profesionales, con sesenta y cinco, más de sesenta centros, que yo creo que pueden ayudar a que el cuarenta por ciento de la población que son afiliados a la seguridad social puedan, cuando toque, en este caso o en estos momentos con los test, pero más adelante con las vacunas, podamos ayudar a implementar, a gestionar lo más rápido posible todo este efecto de la pandemia desde el plano de la salud. Creo también que dentro de nuestro plan está la concienciación de la gente. Es decir, por un lado, vamos a promover el que la gente se apunte, se instale el radar COVID, que también es clave para ese planteamiento de los rastreos que siempre hemos planteado. Y, a la vez, haremos campañas de comunicación para concienciación social en general de todas las personas. Yo creo que ese es nuestro objetivo y nuestro objetivo es seguir colaborando con las Administraciones, en este caso con la Junta de Castilla y León, para, en cuanto estén las vacunas, también actuar con relación a las vacunas. Y no nos olvidamos de una segunda parte que en las empresas lo tenemos presentes. Uno es la inserción de las personas que van a quedar en paro, que lo hay. Tenemos un programa muy potente que estamos ya trabajando con Cáritas y, a la vez, hemos implementado otro programa que yo creo que es muy importante de reciclaje también por parte de las empresas de ordenadores para que, una vez reparados, puedan ir también a colegios y a las personas más vulnerables, para que no pierdan tampoco un tema fundamental, que es la parte de educación y formación. Ahí es donde estamos. Independientemente, evidentemente, estamos trabajando en los ERTE, estamos trabajando en en ese… que sigan hacia adelante todo el elemento de los ICOs. En estos momentos, las empresas no solo tienen un problema de liquidez, ya empiezan a tener un problema de solvencia y esa es una realidad. Vamos a tener que hablar posiblemente, no ya inmediatamente, de ayudas directas a sectores muy afectados que están ahí y que son los que más están sufriendo. Ahí estamos hablando de la hostelería, estamos hablando de la hotelería, etcétera. Yo creo que todos sabemos, especialmente lo relacionado con el turismo, que es una actividad fundamental en nuestro país, en España, y que realmente se merece y nos merecemos realmente ver cómo, entre todos, insisto de nuevo, volvemos a poner encima de la mesa estos temas. Y, en ese sentido, lo que nosotros sí reclamamos, por la misma razón que lo planteamos aquí en colaboración, yo creo que totalmente generosa, como decía Santiago, o por lo menos solidaria, el que entre las Administraciones realmente haya una gestión eficaz, eficiente y de colaboración. Yo creo que es importante, porque aquí no solo hay que hablar, en este caso, de la Junta de Castilla y León, aquí hay que hablar del Gobierno de España, aquí hay que hablar de los ayuntamientos. Y, en este caso, también, ya que estoy en Burgos, pues me gustaría reclamar, en este caso, los ayuntamientos, ya que se les ha cedido esos 15.000 millones de euros hace pocos meses, pues que es el momento también donde se pueden suprimir los IBI, se pueden hacer ayudas directas a todos estos sectores que realmente lo reclaman y lo necesitan. Por tanto, esto es una pelea, esto es una lucha de todos. Yo creo que el objetivo entre todos es el mismo. Nos queremos abrazar. Yo creo que hoy es el día de los abrazos, creo que era hoy un día de estos. Yo creo que es algo que necesitamos. Y lo que le he dicho en este caso al presidente de los hosteleros de Burgos cuando he entrado, pues yo lo que quiero es volver a Burgos, a cantar el himno de Burgos en su local, donde realmente es lo que se hace los viernes o entre semana, creo que es a las nueve de la noche. Así que, presidente, cuenta con nosotros. Nosotros, bien lo sabes, somos exigentes, siempre lo hemos sido, pero también sabemos participar, sabemos colaborar, sabemos de la responsabilidad que tenéis, pero quiero que sepas también que contéis con nuestra colaboración para todo lo que necesitéis, porque, insisto, esto es una lucha que tiene que ser entre todos. Y, por último, llamo a la responsabilidad de la sociedad, porque las empresas estamos haciendo la gestión de la crisis, las empresas estamos cumpliendo con los protocolos de prevención, de seguridad. Y es triste ver que cuando, desde el punto de vista social, familiar, incumplimos y empezamos a cumplir las normas que se nos dan, pues llegan momentos, de nuevo, de terceras olas, de rebrotes, que realmente no nos gustaría volver a repetir. Por tanto, creo, insisto, que no solo es un tema de la Junta de Castilla y Riva, en este caso, de los empresarios, que también los de los trabajadores que están cumpliendo. Y ahí me gustaría también agradecer a los sindicatos, en este sentido, su responsabilidad, porque la están demostrando, sino también que es una cosa de todos. Así que, muchas gracias, querido presidente, y gracias de verdad por haber cogido el guante y estoy seguro que este camino que vamos a recorrer juntos va a ser una buena iniciativa para seguir hablando de otro tema muy importante, que es la colaboración público-privada tan importante en estos momentos. Para finalizar este acto, antes de las preguntas de los periodistas, contamos con la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, saludar a nuestros invitados, al presidente de COE, Antonio, al presidente de COE de Castilla y León, que está en su casa, aunque es oriano, Santiago y, por supuesto, a Fátima, la presidenta de la Fundación COE. Quiero agradecer también la presencia en este acto al presidente de COE de Burgos y, por supuesto, a la consejera de Empleo e Industria. La verdad es que este es un proyecto que, como bien dices, el plan Sumamos Salud más Economía y que trae la contribución para frenar la pandemia. Yo creo que es un plan, una iniciativa que, desde que se nos planteó por parte de la COE, en un tiempo récord hemos trabajado, la consejera, la presidenta de la Fundación, COE, la Junta de Castilla y León, y es algo que tenemos que reconocer y felicitarnos y agradecer. Hoy sumamos fuerzas, por tanto, contra la pandemia y vamos a impulsar de esta manera cribados masivos con test de antígenos a los trabajadores de las empresas, donde se producen grandes concentraciones de trabajadores, fundamentalmente polígonos industriales, centros logísticos, mercados centrales, grandes empresas. El objetivo de esta iniciativa es el objetivo que lleva marcando desde el inicio la Junta de Castilla y León, es proteger la salud para proteger el empleo. Yo creo que es algo en lo que coincidimos todos, sin duda. Solo desde la seguridad sanitaria podremos reactivar la economía y seguir avanzando. Y desde esa exigencia de la que hablaba el presidente de la COE, solo desde la exigencia podremos sacar adelante iniciativas que hagan avanzar la sociedad y que sigamos mirando más allá y, desde luego, apostando por el futuro. Teniendo en cuenta los últimos datos que hemos vivido en estas dos semanas y media, desde que empezó este año 2021, tenemos que hacer una apuesta clara por la anticipación y la prevención. Y en esa apuesta clara por la anticipación y la prevención está la política de vacunas, está la política de rastreos, está la política de medidas restrictivas y, desde luego, esta estrategia de antígenos. Nuestra estrategia de antígenos es fundamental, es un eje vertebral para la detección precoz de los contagios y consideramos una iniciativa muy positiva a la que no hemos dudado en sumarnos. Creo que, como saben ustedes, estamos incrementando desde hace semanas nuestra apuesta por los test rápidos en los centros de salud, en las salas de urgencias de urgencias de los hospitales, también organizando cribados masivos en distintas zonas básicas de salud o municipios donde hay mayor incidencia, donde la trazabilidad ha bajado y donde también hay una positividad muchísimo más alta. Estamos haciendo también cribados masivos donde hay concentración de personas importante. Las residencias de estudiantes es otro ejemplo y lo que hoy estamos hablando, los centros de trabajo, que es el caso que hoy aquí estamos hablando. Por tanto, apostar por la colaboración público-privada es, desde luego, apostar por el futuro. Y yo me siento hoy especialmente contento de seguir trabajando en esa línea, en esa estrategia de prevención, de anticipación, de apostar por la salud para impulsar la economía. Y creo que, desde el trabajo conjunto, vamos a realizar un calendario de actuaciones. Ya se habla el 27 de enero en los polígonos de Zamora, Los Llanos, Iniesta-Coreses, continuará en Soria y luego también en el polígono de Villalonquéjar, aquí en Burgos. Vamos a seguir desarrollando ese trabajo continuo para seguir impulsando esos cribados. El objetivo, pues lo saben ustedes, reducir la incidencia en los lugares de trabajo y la sociedad en general, porque los trabajadores, al fin y al cabo, son, por supuesto, son personas que luego van a sus casas, tienen relaciones y eso es vital, esa colaboración público-privada es vital para doblegar en estos momentos la curva. Creo que, respecto del plan de vacunación, dar unas pinceladas. Seguimos a buen ritmo de acuerdo con el suministro que se nos envía por parte del Gobierno de España. Estamos rozando el 90 % de las dosis que se nos suministra de implantación en las personas mayores que están en residencias. De hecho, empezamos ya con la segunda dosis de esas personas mayores y los trabajadores sociales y sanitarios que están en las residencias. Y, por otro lado, estamos también preparados desde la Junta de Castilla y León para aumentar el ritmo de vacunación, si fuera necesario, porque se incrementaba el ritmo de distribución de vacunas por parte del Gobierno de España. Por tanto, también actuamos con anticipación y prevención en algo que es, desde luego, una puerta abierta a la esperanza, como son las vacunas. Respecto de las medidas restrictivas de la protección de las personas, saben ustedes que hace unos días tomé la decisión con nuevas medidas de limitación de personas en reuniones, grupo de no convivientes a cuatro, cierre perimetral de las provincias, también reducción de personas en los lugares de culto y también el adelanto del toque de queda a las veinte horas. En primer lugar, yo lo que tengo que hacer es agradecer la colaboración y la comprensión de todas las personas de todo el mundo en Castilla y León. Quiero agradecer su actitud cívica responsable de cumplir la legalidad vigente en estos momentos en Castilla y León. Creo que la implicación individual de la que han hablado el presidente CEO de España, el presidente CEO de Castilla y León, esa implicación individual, es clave para que seamos capaces de vencer el virus. Y precisamente ese es el objetivo de estas medidas que hemos adoptado. Es a favor de todos y frente al virus, que es nuestro único enemigo, nuestro único adversario y al que tenemos que vencer con la ayuda de todos. Anticipar es tomar medidas, gobernar es decidir y nosotros estamos tomando medidas. Lo que no vamos a hacer es quedarnos cruzados de brazos. Hemos actuado con responsabilidad. Por ir concluyendo, decir que seguimos utilizando al máximo las herramientas jurídicas que están a nuestro alcance, que se nos han dado para otorgar y afrontar la pandemia. Hemos pedido durante meses que se nos otorgaran instrumentos jurídicos adecuados para doblegar la curva. Y, bueno, pues yo creo que es importante en estos momentos la unidad de acción de todos, de las Administraciones públicas, la unidad de acción también por parte del sector privado, como muestra este ejemplo de colaboración, avanzando todos en la misma dirección, sumando esfuerzos. Y creo que es imprescindible la responsabilidad de todo el mundo para reducir al máximo los contactos y evitar los contagios, que eso es lo que consideramos. Es imprescindible la unidad de acción, pero eso significa también que tenemos que actuar. Y ahí yo creo que estamos dando un ejemplo importante. El virus no entiende ni de fronteras administrativas ni de tecnicismos jurídicos. El virus no entiende de eso. Por eso todos tenemos que ir unidos, avanzando en la misma dirección. Y solo desde la anticipación, la responsabilidad y el compromiso personal podremos vencer al virus y superar esta crisis, que estoy convencido que a lo largo de este año seremos capaces de conseguirlo. A partir de aquí, si quieren, le cedo la palabra a la directora de operaciones para que vaya realizando las preguntas. Muchas gracias, presidente. Vamos a iniciar, por tanto, ese turno de preguntas con Castilla y León Televisión. Allí tenemos a Manolo Torres, como habitualmente. Manolo, cuando quieras. Buenos días a todos los presentes. Me gustaría dirigir una pregunta a cada uno de los intervinientes. Al señor Aparicio, al presidente del COE Castilla y León, que nos detallase un poco cómo va a ser esa colaboración para el desarrollo de este programa y en qué situación quedan las pequeñas y medianas empresas. Al presidente del COE España me gustaría preguntarle por un tema nacional, que es el tema de la negociación de los ERTE, que está ahí sobre la mesa y sobre todo las reformas que están pendientes y que hoy en el Eurogrupo se van a hablar de ello, que es pensiones y reforma laboral. Y al presidente de la Junta, que nos hable un poco de ese recurso que ha presentado el Gobierno contra la decisión de adelantar el toque de queda. ¿Cómo quedaría la situación si saliese a adelantar medidas cautelares? Bueno, pues la verdad que creo que lo he comentado antes. Va a haber una comisión que está compuesta por una persona designada por la Consejería de Empleo, otra persona designada por la Consejería de Sanidad, una persona que designaremos desde COE Castilla y León y una persona que desde la Fundación COE es la que va a coordinar toda esta comisión y en esa comisión es la que se van a decidir cómo actuar. Pero fundamentalmente lo que se van a hacer van a ser test masivos en las empresas, luego se van a hacer testeos en diferentes puntos de cada provincia, en los que ahí todos los empresarios pequeños o autónomos van a tener la posibilidad de poder acudir a esas zonas de testeo. Se va a tratar luego, por otro lado, también lo hemos comentado, de implantar otra vez el radar COVID, porque creo que es una herramienta muy potente para hacer un seguimiento de todos los casos. Y luego habrá cantidad de propuestas que puede venir de una o de otra parte para que se lleven a cabo. Esa es un poco cómo va a funcionar la toma de decisiones. Sí, en cuanto a la segunda, bueno, a las varias preguntas, voy a intentar ser sintético, porque la verdad es que podríamos estar hablando mucho tiempo de lo que has preguntado. En principio, en estos momentos tenemos encima de la mesa lo que es la ampliación de los ERTE. Comentaros, yo creo que hay algo importante. Cuando se dice si nosotros atrasamos o no atrasamos los tiempos, yo quiero aclarar que en la última prórroga tuvimos que llegar al último día porque la hostelería y el comercio no estaban incluidos en esos ERTE. Y hoy estamos viendo lo que le está pasando a la hostelería. Lo digo para que quede claro que no lo hacemos porque nos divierte, sino que lo hacemos porque cuando se dice que se prórrogan, se prórrogan de aquella manera. En estos momentos estamos negociando. Yo creo que en la parte de seguridad social las cosas van ordenadamente bien. Lo digo porque, además, ya se tuvo la sensibilidad de incluir en este caso también la hostelería en ese primer grupo de sectores más afectados. Yo creo que eso ha sido importante. Y en estos momentos es cierto, estamos en un planteamiento que creo que es importante y es que estamos hablando de una proporcionalidad en la interpretación de la cláusula de devolución de esas exenciones. Y digo proporcionalidad, porque no estamos diciendo en ningún caso que no haya que devolver exenciones o no, sino que lo que no puede pasar es que a través, en un momento dado de la elección general de trabajo, se haga un planteamiento restrictivo totalmente a esa cláusula, de tal manera que prácticamente ponga a las empresas en una situación prácticamente de quiebra. Quiero hablar con mucha claridad. En estos momentos las empresas, especialmente las de servicios, ya que me refiero a la hostelería, al comercio, etcétera, no están en un momento de falta de liquidez, como pasaba en una primera etapa, están en un problema de solvencia. Es decir, y falta de liquidez es déjame dinero que te lo devuelvo, tengo capacidad, pero es que ha pasado casi un año. Y en casi un año sin tener prácticamente ninguna actividad, pensemos, por ejemplo, en el oce nocturno lleva cerrado desde el primer día, es muy difícil pretender exigir cosas que pasaban en marzo, pasaban en abril o pasaban en mayo. Eso es un poco lo que estamos pidiendo. Es decir, que se reinterprete, que se deje abierta esa cláusula como estaba y que no se quiera dar interpretaciones que van o no están conformes al espíritu del acuerdo que ya hemos firmado durante las últimas dos o tres veces. Eso en ese sentido. Con respecto al resto de las reformas, evidentemente, la Unión Europea es evidente donde hay unos fondos, pero es evidente también donde está planteando que tiene que haber unas reformas para que esos fondos puedan venir a España. Estamos hablando, el Gobierno habla del orden de más de cien reformas, donde efectivamente hay planteamientos dentro de lo que es el aspecto laboral o en el aspecto de pensiones. Todavía no se ha hablado y nosotros, pues lógicamente, participaremos como no podía ser de otra manera en esas mesas. Y quiero aclararlo y que quede claro, y es que Bruselas sí es verdad que está pidiendo una serie de condicionalidades realmente para que esos fondos puedan llegar. Y no nos olvidemos que tenemos en estos momentos, y eso es de agradecer, una liquidez extraordinaria que no ha pasado en otras crisis, pero tenemos que ser lo suficientemente responsables para saber que el año 21 lo vamos a tener así, pero el año 22 empezaremos a hablar de que esas exigencias o esas reformas que nos está exigiendo Bruselas realmente vayan en la dirección que nuestros socios europeos reclaman. Y yo creo que esa es un poco en la línea en la que nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a seguir trabajando. Y, por supuesto, como hemos hecho ya aquí, lo he dicho antes, nosotros decimos las cosas como tienen que ser. Yo siempre lo digo con sentido de Estado, queremos a nuestro país, nos podemos equivocar, pero que se sepa que lo hacemos de buena fe. Y, por supuesto, también con lealtad institucional, que yo creo que es lo que es importante y es lo que realmente hace avanzar una sociedad. Muchas gracias. Respecto de su pregunta, yo lo primero que tengo que decir es que, cuando tomé la decisión el jueves, firmé el acuerdo que se publicó, perdón, el viernes que se publicó el sábado, se convirtió en legalidad vigente respecto a la perimetración de las provincias, respecto a la reducción del número de no convivientes a cuatro personas, respecto a la reducción de un tercio o máximo 25 personas en los lugares de culto y respecto de la ampliación al toque de queda a las 20 horas, entendiendo que entraba dentro de lo que nos permitía el estado de alarma. Es verdad que, cuando tomé esta decisión, tomábamos la decisión teniendo en cuenta los informes jurídicos y también teniendo en cuenta los informes sanitarios y epidemiológicos, que nos apretaban muchísimo, porque la incidencia acumulada en Castilla y León se ha multiplicado por 15 en tan solo 15 días, en dos semanas. Por tanto, lo que queríamos era tomar decisiones que protegieran la vida y la salud de las personas de Castilla y León, que hicieran el menor daño posible a la economía y que garantizaran el mayor número posible de empleos. Otras decisiones hubiera sido tocar, seguir tocando con medidas restrictivas la reducción de la actividad económica en nuestra comunidad autónoma y no nos parecía oportuna ni adecuada. Se me comentó por parte de un miembro del Gobierno de España que se iba a recurrir, que iban a presentar el recurso. No nos ha llegado hasta este momento ninguna información por parte del Tribunal Supremo de la presentación del recurso. No sé si a lo largo de esta mañana nos informarán los servicios jurídicos. Lo que sí tengo que decir es que desde la Junta de Castilla y León siempre hemos creído en la ley y, por supuesto, en la justicia. Los tribunales de justicia son los que deben interpretar la legalidad de nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. Y esa confianza en la justicia la hemos llevado siempre a gala y es algo en lo que nos sentimos profundamente reconfortados. Ahora el Tribunal Supremo deberá determinar y decidir. Pero más allá de cuestiones jurídicas, creo que es importante que el Gobierno haga una reflexión de que esta decisión que nosotros hemos tomado, apoyado en cuestiones jurídicas, sanitarias, epidemiológicas y la realidad económica y social de nuestra comunidad autónoma, son ya muchas las voces de distintos presidentes de distintas comunidades autónomas que están diciendo que el Gobierno mueva ficha y que vaya en la línea de la modificación del estado de alarma para que no haya ningún tipo de controversia jurídica. Muchas gracias. Continuamos ahora con Pedro Sedano, de la cadena SER en Burgos. Buenos días, Pedro. Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría saber cómo van a enfocar el tema de los cribados masivos, porque sí que es cierto que se están realizando ya en la comunidad en varios puntos. Este fin de semana se han realizado en dos de la provincia de Burgos y en ninguno de los dos se ha llegado a localizar a más de un 1% de personas que tenían COVID no teniendo síntomas de haber contagiado la enfermedad. Entonces, me gustaría saber si hay algún mecanismo que estén pensando para que esas pruebas vayan realmente a llegar a un volumen importante de la población y que quienes realmente puedan estar afectados por la enfermedad se lleguen a someter ellas, que parece que es lo que no está ocurriendo. Bueno, yo creo que la estrategia de cribados masivos es imprescindible. Lo hablaba antes, desde la Junta de Castilla y León hemos apostado por la prevención, por la anticipación y uno de los ejes fundamentales es la estrategia de antígenos de segunda generación. Los antígenos tienen una alta sensibilidad. Es verdad que no llega al 100%, pero sí que es verdad que tiene una sensibilidad muy alta, muy por encima del 80%, e identifica, sobre todo en los asintomáticos, en los que no son conscientes de que tienen el COVID, los identifican y ellos son capaces de hacer un confinamiento voluntario y selectivo. Yo creo que es una estrategia muy positiva. Más allá de lo que son los porcentajes, si uno analiza los datos cuando se hacen en determinados municipios, pues 16 de 1.600, bueno, es el 10%, pero tú luego multiplicas por 100.000 y te salen unas incidencias acumuladas muy altas, ¿no? Yo creo que esa es la… y sobre todo esos asintomáticos con la movilidad que tienen dentro del municipio pueden contagiar a la inmensa mayoría de la población sin ser conscientes de esa situación, ¿no? Por tanto, lo que estamos intentando es dar instrumentos desde el punto de vista de control epidemiológico, en este caso con las empresas, los propios trabajadores, para que ellos se hagan ese control voluntario y, por supuesto, hagan ese confinamiento, si dieran positivo. Yo creo que es una iniciativa importante, una iniciativa ya reconocida y aplicada por parte de todas las comunidades autónomas, reconocida por todos los organismos internacionales y que, desde luego, valoramos positivamente. Concretamente, a mí me gustaría comentar, presidente, que en el caso de las empresas, lo he comentado antes, el 40% en este caso de la gente que vive en Castilla y León está afiliada a la seguridad social. Es decir, por tanto, en las empresas, si somos capaces de hacer los cribados masivos, detectamos exactamente a los asintomáticos que realmente son los más peligrosos, porque son los que pasan desapercibidos y realmente son capaces de que la pandemia siga creciendo. Y, en este sentido, lo que hacen las empresas, que normalmente los contagios vienen de fuera, no es dentro de la empresa, es inmediatamente aislar a esa persona, aislar al efecto burbuja dentro de las empresas, porque también en las propias empresas montamos los efectos burbuja en los propios departamentos. Y, de hecho, yo creo que se está demostrando ampliamente que el COVID no está en las empresas. Y no está, precisamente, porque se está gestionando bien esa prevención, en este caso, de lo que es la enfermedad. Y es por eso por lo que nosotros pensamos que, si somos capaces que las empresas grandes ya lo están haciendo, las medianas van incorporándose, si somos capaces que también las pequeñas empresas y que los autónomos se incorporen a esta práctica, evidentemente pienso que podemos ayudar muchísimo a la sociedad realmente a controlar esta pandemia, que, por otro lado, viene como consecuencia en muchos casos de esas relaciones sociales que tenemos, en este caso fuera de la empresa, porque la empresa, insisto, es segura. Y ahí sí pensamos que creo que sería importante también hacer los sellos de calidad también de los procedimientos, en este caso, que pudieran hacer también los comercios, los bares, etcétera, donde realmente yo creo que sería un planteamiento serio o la misma razón también, que no sé si lo he comentado antes, pero que será muy importante para España, con toda la importancia que tiene sobre el PIB, el turismo, el pasaporte, cuando estén las vacunas, el pasaporte de inmunidad como consecuencia de ya haber sido, vamos a decirlo, tener la vacuna puesta. Y lo digo porque es que vamos a tener que convivir con esta enfermedad, por lo menos todo este año, y tenemos que ver cómo vamos ganando el espacio y cómo vamos ganando ese efecto de salud más clave economía. La pregunta de la agencia ICAL hace hoy David Rodríguez. Buenos días, David. Adelante. Buenas, presidente. Mi pregunta es en relación a la interterritorial que ha convocado el Gobierno para el próximo miércoles. Yo no sé qué propuesta va a llevar Castilla y León, si va a pedir una libertad absoluta para que no pasen cosas como la que ha ocurrido este fin de semana. Es decir, que las autonomías puedan fijar su postura en libertad de horarios, en restricciones, en reuniones. ¿Qué va a llevar Castilla y León a esa reunión? Todos los miércoles, con carácter general, hay una reunión del Consejo Interterritorial, salvo cuestiones puntuales, porque se adelante o coincidan festivos o otros acontecimientos. Por tanto, esta reunión es periódica. Y nosotros vamos a ir, como siempre, con una voluntad de diálogo, de política en mano tendida, de entendimiento, como hemos hecho siempre con el Gobierno de España y con el resto de comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera. Más allá de lo que pueden ser diferencias de opinión sobre determinadas cuestiones, vamos a insistir en lo que son nuestras ideas, que son compartidas mayoritariamente y reconocidas por la propia sociedad. Prevención, anticipación…. Tenemos que apostar por que se agilice, sin duda, el número de vacunas suministradas a las comunidades autónomas. Tendremos que apostar también por estas medidas. Entiendo yo que esa pregunta va orientada respecto de lo que es el toque de queda y otros planteamientos que se vienen pidiendo en caso de Castilla y León, desde finales del estado de alarma, herramientas jurídicas intermedias, que más allá de lo que es una legislación excepcional, como es el estado de alarma y la legislación sanitaria ordinaria, que permita que no haya debates ni cuestiones jurídicas confusas, porque a veces lo que hacemos entre las Administraciones públicas es confundir. Por tanto, voluntad de diálogo y de entendimiento y voluntad también de que se nos den herramientas, ya que se nos ha encargado a las comunidades autónomas la responsabilidad de afrontar casi en solitario la lucha contra la pandemia, que se nos den las herramientas para que no haya este tipo de confusiones. Por nuestra parte, vuelvo a insistir, entendemos que la legalidad vigente es el acuerdo que firmé el viernes, que se publicó el sábado y que entró en vigor a las 20 horas del sábado pasado. A continuación, pregunta Adrián Arias, de la Agencia EFE. Adrián, cuando quieras. Sí, hola. Muy buenos días. Mi pregunta es para el presidente de la Junta y es sobre ese recurso presentado por la Abogacía del Estado. Me gustaría saber, en primer lugar, si la Junta se plantea suspender el acuerdo a la espera de que el alto tribunal resuelva sobre las medidas cautelares o se decida algo en la interterritorial. Y, en segundo lugar, en el caso de que prospere este recurso, saber si existe un plan B para endurecer las medidas en la comunidad y si podrían pasar estas por un adelanto del cierre del comercio no esencial. Gracias. Bueno, vamos a tener tranquilidad. El acuerdo es la legalidad vigente en estos momentos en Castilla y León y que nace con vocación de permanencia, aunque el propio acuerdo dice que cada 15 días haremos un análisis de la situación epidemiológica y sanitaria de la comunidad. No solo la epidemiológica, porque muchas veces nos fijamos en la incidencia acumulada, pero también cuanto más incrementa la incidencia acumulada, más incrementa el número de camas en planta y el número de camas en UCI, que es extremadamente alto en nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, en 15 días analizaríamos esa situación y veríamos la evolución de las medidas que hemos adoptado. A partir de ahí, vamos a ver qué es lo que propone el Gobierno respecto del Consejo en el Consejo Interterritorial. Yo ya he manifestado cuál es nuestra posición y, por mi parte, nada más. Le corresponde ahora preguntar al diario de Burgos. Allí tenemos a Juan Maikes. Cuando quieras, Juan, puedes hacer tu pregunta. Adelante. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar al presidente de la Junta de Castilla y León el hecho de que la hostelería en particular está reclamando muchas ayudas. Afirman que no llegan, que llegan tarde, que son mínimas. No sé si la Junta de Castilla y León tiene planteado un nuevo paquete de ayudas. Y, por otra parte, si se quiere beneficiar también a aquellas provincias que han sufrido más restricciones durante este tiempo. Y luego, a los representantes de la patronal, quería preguntarles por la fecha del cuidado masivo en Villaronquejar y también a cuántos trabajadores se les van a hacer el test aquí en la provincia de Burgos. Bueno, respecto de la pregunta que me formula a mí y, en concreto, la referida a la hostelería y las ayudas. Mire, van a permitir esta rueda de prensa para hacer un llamamiento a todos los hosteleros, a quienes trabajan con los hosteleros, gestores, administrativos, asesores fiscales. Hay líneas que están en marcha y nos ha sorprendido el escaso número de solicitudes. Hay líneas que están en marcha de ayudas a la hostelería y a otros sectores. Y, vuelvo a insistir, consideramos que puede que haya un desconocimiento. El plazo para solicitud de estas medidas respecto de los planes de choque es el 26 de enero. La consejera de Empleo, que aquí me acompaña, ha tenido la oportunidad de charlar con miembros de la Asociación de Hostelería de Castilla y León. Ha tenido la oportunidad de trasladárselo a los presidentes de COE. Entendemos que hay que hacer un esfuerzo de difusión de esas ayudas. También, a lo largo de esta semana, el consejero de Cultura va a firmar un nuevo paquete de ayudas específicamente para la hostelería, de ayudas directas para el sector hostelero. Yo creo que ese también es importante. Vuelvo a hacer mías las palabras del presidente COE, que lo hemos dicho en alguna ocasión. Creo que es fundamental ayudar a todos los sectores que lo están pasando mal, no solo la hostelería, sino a todos los sectores que lo están pasando mal. Y ahí, quien tiene que liderar ese plan de apoyo a esos sectores económicos es el Gobierno de España. Y las comunidades autónomas tenemos que colaborar con el Gobierno de este país. Y yo siempre he hecho un ofrecimiento de colaboración con el Gobierno de este país. Y también, por supuesto, en la medida de cada una de sus posibilidades económicas, las administraciones locales. Creo que es imprescindible esa colaboración. Por tanto, recuerdo, pusimos en marcha el año pasado dos planes de choque con ayudas directas, aparte de las líneas de liquidez, que se han distribuido 680 millones de euros a través de Iberaval, en colaboración con la Junta de Castilla y León, y cerca de 90 millones de euros en los dos planes de choque del año pasado. Esta semana se va a firmar la primera convocatoria o las bases de la convocatoria de 20 millones de euros para la hostelería. Tendremos que seguir analizando la situación a lo largo de las próximas semanas y ver cómo está la situación económica y social en nuestra comunidad autónoma. Sí. El día… Creo que todavía no está definido el día de Villalonquejar. Lo tendrá que decidir la comisión, de la que hemos hablado, que es la que va un poco a dirigir y a coordinar todas las actividades que se van a hacer del plan Sumamos. Y test, pues todos los que podamos hacer. Ojalá pudiéramos hacer a todos los trabajadores del polígono de Villalonquejar y de otros muchos polígonos y de otras muchas ciudades o capitales, a todos los trabajadores. Yo creo que ahí no va a haber límite de test para poderlos realizar el número que vayan allí y se presenten ese día allí o los días que haga falta. Y test no van a faltar. O sea, que vamos a… Queremos animar a todos los trabajadores para que realmente se presenten cuando se haga en cada punto, en cada polígono, en cada sitio de testeo donde se puedan hacer los test. Y queremos animar a todos para que cuanto más vayan mejor. Ya lo ha dicho antes el presidente del COE y el presidente de la Junta, que realmente lo que queremos es descubrir a los asintomáticos, que realmente son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos no saben que están contagiando, realmente no tienen ningún síntoma y al final, pues pueden contagiar a muchísima gente. Y creo que es adelantarnos tres, cuatro o cinco días a que realmente esa persona se le detecte, pueda estar confinada ya en su casa y realmente y realmente no contagie. Por eso, test todos los que… Porque en ese sentido, creemos que la Junta de Castilla y León no va a escatimar, sino todo lo contrario, que todos los que necesitemos son los que realmente se van a hacer. Desde el Correo de Burgos sigue esta rueda de prensa Ricardo García Ureta. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Quería hacer una pregunta al presidente de la Junta a propósito del recurso sobre el toque de queda, si tienen la esperanza de que el Supremo falle a favor de los intereses de Castilla y León o tienen la esperanza también de que el Gobierno decida levantar el recurso en vista de que la aplicación práctica se va a poder cumplir, porque el Supremo dará a la Junta diez días de audiencia y luego tiene otros cinco días para pronunciarse, con lo que al final son quince días de aplicación de este toque de queda, si espera que el Gobierno no levante el recurso o bien que el Supremo es de la razón. Mire, más allá de lo que es la razón jurídica, que vuelvo a insistir, yo humildemente estudié la carrera de derecho, son los tribunales de justicia los que estamos en un Estado de derecho y, por tanto, son los tribunales de justicia los que tienen que determinar y, por supuesto, sus resoluciones, en este caso sus autos o sentencias, las cumpliremos fielmente, como no puede ser de otra manera. Yo lo que espero es que esta medida sea eficaz, por eso la hemos adoptado, en la lucha contra el virus, porque ese es nuestro objetivo, vencer al virus. Tenemos que doblegar la curva de la incidencia acumulada, porque esa incidencia acumulada reducirla salva vidas, reducirla salva al sistema sanitario y al sistema hospitalario público de Castilla y León. Y, por tanto, hemos adoptado esas medidas para proteger la vida y la salud de las personas, pero también para proteger el empleo y proteger la economía, porque solo desde, vuelvo a insistir, desde una apuesta por la salud podemos afrontar el futuro de la recuperación económica y del empleo. Damos ahora la palabra a Ángel Blanco, del Norte de Castilla. Ángel, adelante. Hola, buenos días. Mi pregunta es para los presidentes de la Patronal Nacional y Autonómica. Hemos leído hoy que España se ha situado ya a la cabeza de Europa en reactivación de trabajadores en ERTE, con, bueno, salvo la hostelería y el comercio, la práctica totalidad de sectores están ya al 95%. Hay países como Francia que todavía faltan muchos más trabajadores. En total, por lo visto, aquí solo hay afectados el 4,5. En Francia está el 12. Bueno, ¿qué nos pasa en España? Para que con estos datos sigamos tan alejados de la previsión de recuperación de la economía que tiene la aerozona. Se explica todo por el turismo. No hay alguna otra explicación. Gracias. Bueno, es cierto que en el mes de marzo, abril, había casi prácticamente 3 millones y medio de personas afectadas a los ERTE y en estos momentos estamos hablando de unas 800.000 personas. Yo creo que, bueno, en muchos casos todo esto, efectivamente, como bien dices, España es un país también de servicios. Yo creo que el turismo no hay que desecharlo, todo lo contrario, es una actividad principal de nuestro país y yo creo que va a tener que seguir siéndolo y tenemos que apoyarlo de una forma expresa. Y en estos momentos, efectivamente, hay 800.000 personas en ERTE, pero no nos olvidemos. Somos, tristemente, los líderes en paro de la eurozona. Es decir, nos guste o no nos guste, superamos ampliamente todas las estadísticas, si ves ahora incluso también, de la gente que ha ido al paro con respecto a lo que están en otros países. Por tanto, yo creo que ahí, cuando se hable de esas reformas que nos está pidiendo Europa, pues posiblemente no habrá que hablar de esas contrarreformas que nos están planteando algunos. Y realmente habrá que darle una vuelta importante, eso sí lo pide Europa, a esa dualidad del mercado laboral español, que habrá que estudiar, pero eso sí con mucha seriedad, para ver cómo se puede adaptar, por decirlo de alguna forma, la adaptabilidad de las empresas, la flexibilidad, la adaptabilidad de las empresas también, con un empleo estable y seguro y, vamos a decirlo, y bien retribuido en este país. Es decir, pero la realidad es que, efectivamente, todo lo que es la parte de servicios, todo lo que es el efecto del turismo, pues, lógicamente, que también es temporal, le afecta a la temporalidad, pues, lógicamente, también influye en este sentido. Yo creo que, en este caso, me fijaría en mi país. Yo trabajaría y trabajamos como estamos trabajando nosotros y lo que nos preocupa, en este caso, es España. Y, desde luego, tenemos unos retos muy por encima de otros países, porque realmente no puede ser que más del 45% del paro sea juvenil, que uno de cada dos jóvenes esté en paro, cuando realmente es la gente que nos tiene que… o que tiene que trabajar y que tiene que trabajar en el futuro de este país, que esa gente ya no es el futuro, sino que es el presente. Por tanto, yo creo que es algo y es un reto que también tenemos entre todos, las Administraciones y los agentes sociales, trabajar conjuntamente para ver cómo solucionamos este problema. Nos quedan tres compañeras por intervenir. La primera de ellas es Alba Camazón, del Diario.es. Alba, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar si nos podría aclarar la cantidad de test con el que está dotado a los inicialmente, si es que se ha ajustado algo, y si va a haber algún criterio para elegir los centros de trabajo primero, si por la función que ejercen, por la cercanía que pueden tener los trabajadores entre sí y, bueno, un poco eso. Gracias. Sí, sí. Bueno, yo creo que… Te he oído muy mal la pregunta, ¿eh? Se ha oído recortada, pero bueno, pero entiendo que… A ver, los tests, nunca mejor dicho, tienen que ser masivos y reiterados en el tiempo. No es una cuestión de que haga un test hoy y ya está. No, no. Es que cada cierto tiempo habrá que seguir haciendo los tests a la gente. Nos tenemos que seguir haciendo los tests. Yo creo que ese es el objetivo. ¿Cuántos? Los que sean necesarios hasta que acabe la pandemia o hasta que venga como tiene que venir la vacuna. Y por eso yo creo que es muy importante, porque todo esto en el fondo también es un buen entrenamiento para implementar las vacunas cuando llegue el momento. Por eso estamos planteando con… Pero permanentemente que… Y insisto, creo que por parte del Ministerio de Seguridad Social no lo ven mal, pero tiene que dar el visto bueno a sanidad. Por eso es fundamental que todo esto, los tests ya lo están haciendo las empresas que tienen centros médicos, pero concretamente las mutuas, como he comentado antes, más de 10.000 profesionales médicos ATS están ahí, que son 10.000 personas en España. En el caso de la Junta de Castilla y León hay prácticamente 65 centros que además capilarizan el territorio y donde hay prácticamente más de 400 personas también personal especializado, médicos, ATS, etcétera. Y luego también hago una reclamación y pongo en valor también la sanidad privada, que parece que nos estamos olvidando de la sanidad privada, pero es que los hospitales, las clínicas privadas también valen para hacer test, también valen para implementar en su momento las vacunas. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, en el caso de los tests, en la pregunta que me has hecho, desde luego tienen que ser masivos, porque mientras que no esté la vacuna es la única manera que tenemos de contener esta enfermedad. Test y rastreo, rastreo y test. Y en el mismo sentido, y lo hago siempre, no tiene sentido que tenemos una aplicación que se llama el Radar COVID y resulta que vas a cualquier hospital y te dicen que pases por allí porque aquí no hay ningún problema. Y es porque la gente no se ha dado de alta en el Radar COVID. Y es clave, es que esto es un rastreador perfecto si la gente fuera responsable y simplemente se bajara y además cumple todos los requisitos de privacidad. Y yo creo que es otro de los temas que vamos a hacer. Por eso también vamos a implementar campañas de comunicación para que todos, no solo las empresas, los empresarios, los trabajadores, y vuelvo a poner en valor la responsabilidad de los trabajadores, que lo están demostrando, puedan ser y reclamar esa responsabilidad social que tenemos todos, especialmente fuera de las empresas, que es donde se está demostrando, que es cuando vienen las terceras olas, como ha pasado con el caso de Navidad. Y seguimos con Diana Serrano Sanz, de Noticias Castilla y León. Adelante. Hola, buenos días. Mi primera pregunta es para el presidente Mañueco. Varios alcaldes con los que se reunieron el viernes para informarles sobre las nuevas restricciones se han quejado a lo largo de este fin de semana de la falta de información recibida. ¿Por qué no se le explicó ese toque de queda a las ocho durante esa reunión celebrada el viernes? Y para Antonio Garamendi, si podría decirme si tienen alguna estimación sobre cuántas empresas se llevará por delante esta crisis, tanto a nivel nacional como en Castilla y León. Muchas gracias. Antes de tomar la decisión, el acuerdo, tuvimos la oportunidad varios miembros del Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León de tener encuentros y conversaciones con las fuerzas políticas y también con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, con las diputaciones provinciales y con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, que representaba al resto de ayuntamientos y entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Tuve la oportunidad de confirmar allí mismo en la reunión el cierre perimetral y también de confirmar la reducción a los lugares de culto, la asistencia a los lugares de culto, a un tercio, a 25 personas. Y dije que estábamos trabajando en otras dos cuestiones, reducir el número de no convivientes, estábamos en seis, lo hemos bajado a cuatro, implícitamente estaba diciendo que íbamos a tomar esa decisión. Y también en mi intervención hablé de la competencia que tenía en el toque de queda. Teníamos dos opciones, seguir restringiendo en base a la legislación ordinaria la actividad económica o ampliar el toque de queda en base al estado de alarma. Así se lo expliqué, así se planteó ante la reunión. Y, por supuesto, las grabaciones están a disposición de todas las personas que lo consideren conveniente. Tuvimos la disyuntiva en la Junta de Castilla y León, y yo como presidente y como autoridad delegada del Gobierno de España, que elegir entre seguir manteniendo la actividad económica y, por tanto, proteger el empleo, o seguir ampliando el toque de queda, anticipar las horas de las diez de la noche a las ocho de la noche. Elegimos esa decisión porque considerábamos que era una medida ya consolidada en el imaginario de la sociedad de Castilla y León. Se puede comprobar cómo ha respondido. Agradezco la colaboración de todos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las policías locales, etc. Y, por tanto, con esa medida protegíamos la salud y la vida, y también protegíamos el empleo de nuestra comunidad autónoma. Sí, en el caso de la pregunta que se me ha hecho, no puedo decir exactamente el número, pero creo recordar que los datos del INE de enero a finales de noviembre, o sea que todavía no tenemos los de diciembre, que a finales de noviembre eran prácticamente 85.000, 80.000, 85.000 empresas que han cerrado este año. ¿Van a cerrar más? Hombre, si esto sigue así, eso me gustaría decir lo contrario. Y por eso nosotros estamos pidiendo, reclamando, etc., toda esa batería de medidas que hay que hacer, desde los test que estamos aquí trabajando en ellos, en lo que es campo para ayudar y para hacer lo que tengamos, pero estamos con los ERTE, como estamos trabajando estos días, con los ICOS, con lo que ha sido el MAF, todo el mercado alternativo, como ha sido el fondo también, por ejemplo, de CEPI, en estos momentos que también se ha generado, como estamos hablando de las ayudas directas, como he hablado antes de los ayuntamientos, porque, claro, aquí también podemos hablar de los IBIS y podemos hablar de muchas cosas donde se puede aliviar de una forma importantísima a las empresas. Y tengamos una cosa presente. Aparte del número, a mí lo que me preocupa es los ERTE, por ejemplo, todas estas medidas están preparadas, uno, para dar una cobertura a los trabajadores, que es la que tienen, y, por otro lado, para intentar que esas empresas quedan hibernadas, porque no nos olvidemos que están hibernadas por orden administrativa. Por tanto, que queden hibernadas, pero que sean capaces de volver a recuperar, como hemos hablado antes, de esos tres millones y medio ya hay ochocientos mil. Tenemos que ser capaces que esas ochocientas mil personas vuelvan a su ser, a su empleo. Y la realidad es que para eso hay que proteger a las empresas. Por tanto, por eso, para nosotros en estos momentos el objetivo principal es un trabajo exhaustivo, para que no caigan empresas, que, insisto, que si esto sigue así van a caer más, y ahí están los datos. Y el problema es que cada vez que caiga una empresa hay un puesto de trabajo que uno o varios o muchos puestos de trabajo que no se vuelven a recuperar. Y eso sí que es un problema, porque yo lo comento, yo soy empresario, yo represento a los empresarios de este país y a los autónomos. Y crear una empresa no es tan fácil, y crear una empresa tiene un esfuerzo, y crear una empresa es una ilusión. Y también me quiero referir a esos empresarios, porque ¿cuántos empresarios se han quedado fuera? No solo los trabajadores, sino los empresarios. Y cuántos proyectos están en estos metros fracasados por no culpa del que gestiona el proyecto, sino por un tema externo. Por tanto, protejamos a la empresa, que es la clave, la iniciativa privada es la clave para que lo público funcione. Yo creo que ese es otro elemento clave, porque aquí también estamos hablando de lo público, de lo privado, y lo público existe porque lo privado existe. Y entre todos tenemos que ser conscientes y capaces de superar esto. Por tanto, efectivamente, es una aplicación muy importante el que intentar que caigan las menos empresas posibles. Pero, insisto, hasta prácticamente final de noviembre creo que la cifra era superior a 80.000. Vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Elia Ruiz, de Noticias Burgos. Elia, cuando quieras. Buenos días. Gracias. Mi pregunta es para el presidente. ¿Ha podido ver a los hosteleros concentrados a las puertas de la delegación territorial para protestar por esa situación en la que se encuentra? Los datos de Burgos, ayer, por lo menos, a ver si lanzar las campanas al vuelo parece que iban mejorando. Si continúa esta tendencia, ¿se pueden plantear flexibilizar las medidas tomadas para la hostelería en cuanto al aforo? ¿O creen que es necesaria esta cirugía para evitar la quimio, como comentaba la semana pasada la consejera de Sanidad? Gracias. Vamos a ver. Cuando uno ve a un hostelero…, yo tengo muchos amigos hosteleros, lo que me invade es una sensación de sufrimiento y de dolor. Porque esta pandemia trae sufrimiento y dolor en el ámbito personal, aquellas personas que han fallecido, que están sufriendo o han sufrido la enfermedad. Pero también esta es una crisis, una pandemia que es verdad que tiene una raíz sanitaria, pero sin duda tiene consecuencias económicas. Y ese sufrimiento de los hosteleros, de los comerciantes, de quien tiene que cerrar su negocio, de quien ve peligrar su puesto de trabajo, a mí me produce, desde luego, me llega al corazón. Y estamos haciendo hasta el límite de nuestras posibilidades y lo seguiremos haciendo dentro del diálogo social con COE Castilla y León y con UGT y Comisiones Obreras, dentro del ámbito de la prevención y el ámbito epidemiológico, como estamos haciendo en este acto. Y tendremos que seguir trabajando, porque considero que es fundamental. Hemos anunciado todas las decisiones que se están tomando, tienen la necesidad de hacer una evaluación. En estos momentos sigue subiendo la incidencia, el número de contagios en todas las provincias de Castilla y León de manera considerable, desgraciadamente. Fíjense, les voy a poner un simple dato, ya no hablo de Castilla y León, voy a hablar de España. El estado de alarma, cuando se aprueba, estábamos en una incidencia acumulada en nuestro país de 349 por 100.000. Cuando se aprueba la prórroga del estado de alarma por el Congreso de los Diputados, a los pocos días, no había pasado prácticamente ni una semana, estábamos en una incidencia de 410, una incidencia acumulada a 14 días. Hoy, la incidencia, o mejor dicho, el dato que tenemos del viernes es de 575. Claramente, la incidencia en España ha superado esa situación. Claramente, la incidencia en Castilla y León, en 15 días, por un ascenso vertiginoso del número de contagios, se ha multiplicado por cinco y hemos tenido que tomar medidas. A medida que esa situación baje el número de contagios, baje la incidencia acumulada, mejore la situación en la hospitalización, tanto en planta como en UCI, lógicamente, iremos levantando restricciones que considero que tenemos que afrontar. Gracias a todos. Terminamos aquí. Gracias. 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 Gracias.